A fin de unir a la población con el Ejército del Perú, del 1 al 8 de agosto se realizará el tercer torneo de tenis Interinstituciones 2018 Copa Ejército del Perú, con el formato de Copa Davis, cuatro partidos de singles y uno de dobles. Estrechar lazos de amistad y camaradería y unir a nuestra población con su ejército es uno de nuestros principales objetivos y creo que estamos logrando esta meta. El torneo de deporte blanco se realizará en las canchas de tenis del cuartel Ramón Zavala. Participarán el Ejército del Perú, Club Libertad, Nómades Tenis Club, entre otros. En total serán ocho los equipos que disputarán la copa. Vamos a tener en realidad muy buenos partidos. Invitamos a toda la ciudadanía de Trujillo que vengan a presenciar estos partidos. El certamen se realizará en las categorías segunda, tercera y cuarta. Luis Salinas, participante del Nómades Tenis Club, señaló que la categoría segunda será una de las más difíciles por el nivel de los competidores. Sí, en segundo sobre todo va a estar muy peleado porque los equipos están muy parejos, no hay jugadores de muy buen nivel y esperamos tener una buena participación. Este lunes se realizó el sorteo de las llaves para el campeonato que inicia este miércoles en el cuartel Ramón Zavala. El objetivo es incentivar el deporte en la ciudadanía y estrechar lazos entre la población y el ejército.